¿Qué es la Vigencia Efectiva de los Derechos Humanos? Este es un momento muy difícil desde el punto de vista de lo que es la Vigencia Efectiva de los Derechos Humanos. Por la sencilla razón de que el Estado, como tal, que debería ser quien promoviera el respeto y todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos humanos, no está cumpliendo con su impuesto. Por lo tanto, ahora más que nunca, es importante no solamente dar a conocer, sino que además se internalicen los derechos y que la ciudadanía en general asuma lo que son sus corresponsabilidades en esa materia, es decir, contribuir a la Vigencia Efectiva de los Derechos Humanos. Este informe es muy importante porque no solamente visibiliza un Estado de violación de derechos humanos en el país, sino que además generó unas recomendaciones que es necesario tener en cuenta. En la medida en que el Estado no esté cumpliendo de manera satisfactoria, es decir, no haya atendido con el informe del alto comisionado, pues sencillamente la ciudadanía, la sociedad en general, tiene que ser mucho más exigente, protagonista para que estas recomendaciones se cumplan, sean acogidas. El milagro en gran medida depende de todas las personas, porque la Vigencia Efectiva de los Derechos Humanos depende fundamentalmente de los Estados, pero igualmente los individuos y las instituciones en general tienen que aportar su cuota aparte. Eso lo dice el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No se trata de milagros. Como decía Gandhi, el cambio empieza por nosotros. Sé el cambio que quiere para el mundo. Entonces, si nosotros nos involucramos, tenemos un conocimiento adecuado y un plan de acción se puede lograr sin que estemos hablando de un milagro. El respeto de los derechos humanos empieza por la propia conducta del ciudadano. Es decir, en la medida de que seamos modelo de vida, en el respeto a estos valores superiores que forman un piso mínimo desde el punto de vista ético para todo el universo, pues sencillamente estaríamos hablando de una Vigencia Efectiva de los Derechos Humanos desde la ciudadanía y que debería ser impulsada naturalmente por los Estados. Estamos hablando, tuvimos 155 solicitudes para participar de distintas partes del país. En definitiva, se seleccionaron 50 personas y de estas 50 hay 10 que han sido becadas desde el interior. Se escogió principalmente personas que estuvieran vinculadas con el tema de los derechos humanos, ya sea a nivel universitario, en organizaciones de la sociedad civil o porque fuesen defensores de derechos humanos de manera fundamental. En este caso en particular, nosotros hemos orientado este curso que va a durar cuatro días no solamente a tener un conocimiento de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, sino igualmente vamos a estar fortaleciendo todo lo que tiene que ver con la concepción, la visión de la democracia, la democracia como valor fundamental para nuestra sociedad. Entonces, ese vínculo de los derechos humanos con la democracia tiene que visibilizarse, tiene que demostrarse y este espacio está dirigido a ese objetivo.